El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a cuestiones como la capacidad de comunicar, de socializar y de mostrar interés por todo lo que nos rodea. Por eso, las personas que tienen autismo, o como decimos hoy en día, un trastorno del espectro del autismo, tienen dificultades en la socialización y la comunicación. Pero eso no quita que les guste mucho estar con gente. Solo tenemos que ayudarles a que se expresen, a que reciban los apoyos que necesitan para que puedan llevar una vida plena y feliz como la de cualquier otra persona. Y ese es el reto. Hoy os quiero hablar de un proyecto que pretende ayudar a muchos niños y niñas con autismo. A todos los alumnos del Colegio Leo Kanner de la Asociación ABNA, uno de los primeros que existe en España para la educación de niños con TEA. Los niños con TEA necesitan llevar una vida activa en su educación, moverse, hacer deporte, trabajar el cuerpo. Es fundamental si queremos que tengan un buen desarrollo, crezcan sanos y sin problemas en el futuro. El autismo provoca muchas veces complicaciones musculares, dificultad de movimiento y hasta en algunas ocasiones el envejecimiento se acelera y hay que estar prevenidos. Practicar deporte desde pequeños es, en el caso de los niños con TEA, una necesidad que tenemos que garantizar para el mejor desarrollo posible de estos niños. Con la crisis es todo más difícil. Los programas de vida activa necesitan inversiones, monitores especializados, instalaciones, equipamiento. Y no siempre podemos costear esos recursos. ¿Qué podríamos hacer? Y por eso estoy aquí. Los amigos de la Fundación Inocente Inocente son una oportunidad maravillosa para que los niños con autismo tengan una vida activa y un desarrollo sano. Vamos a aprovechar esa oportunidad. ¿Me ayudas? Apoyando la difusión de este vídeo colaboras con el programa Vida Activa del Colegio Leo Kahnem y la Asociación APNA. Dale a Me Gusta. Síguenos en las redes sociales, en los links que verás aquí y pondrás tu granito de arena. La vida activa de los chicos y chicas con autismo es la mejor garantía de un crecimiento más sano y de un futuro con más esperanza. Tú puedes ser parte de la solución. Ayúdanes a ellos. Ayuda al colegio Leo Kahnem para que estos niños tengan más oportunidades y los recursos de una vida activa. Con tu ayuda podemos hacer lo posible. ¿Nos ayudas? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!